Soñar con bombas generalmente no augura nada positivo, ya que suele advertirnos sobre algún tipo de peligro inminente o situaciones negativas que podrían presentarse en nuestra vida. Este tipo de sueño suele indicar la posibilidad de que una relación importante se rompa de manera abrupta. Esta relación puede ser con nuestra pareja, algún amigo cercano o incluso un miembro de nuestra familia. Si en el sueño vemos a alguien provocando una explosión, esto sugiere que podríamos enfrentar problemas con una persona específica en nuestro entorno social. Estos problemas podrían sumirnos en la tristeza durante un tiempo. Cuando somos nosotros quienes hacemos detonar la bomba en el sueño, refleja un aspecto autodestructivo en nuestra personalidad. Este sueño nos advierte sobre la necesidad de cambiar ese comportamiento para evitar atraer negatividad a nuestras vidas. Por otro lado, desactivar una bomba en el sueño indica que podremos salir airosos de una situación complicada o de un negocio problemático. Sin embargo, si la bomba explota mientras intentamos desactivarla, sugiere que no solo no lograremos resolver el problema, sino que también podríamos vernos envueltos en dificultades adicionales causadas por nuestra propia negligencia. Si durante el sueño presenciamos un bombardeo, esto indica que se avecina un cambio significativo en nuestras vidas. Este cambio no necesariamente es negativo. De hecho, puede representar nuevas oportunidades para crecer y superarnos a nivel social, laboral e incluso personal.